bienvenidos amigos del canal bueno vamos con esta noticia y es que por lo visto le han dado varios días de tregua a marta riesco que en teoría está de baja porque se siente mal y tal ya sabéis y en teoría pues eso se está recuperando porque no se encuentra bien psicológicamente y en fin bueno no nos regimos por lo que dijo ella ni más ni menos sus redes sociales lo cierto y verdad que no está participando en su programa y sale una noticia de mundo deportivo que dice marta riesco podría ir a superviviente 2020 tras su abrupta ruptura con antonio david a ver muchas veces uno dice hay silencios que te lo dicen todo no 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 me voy a poner así pero el hecho de que no responda a mis plegarias y haya leído la pregunta y tal no me da a entender nada simplemente que no quiere responder vale bueno dicho esto superviviente 2022 está a la vuelta de la esquina el reality de supervivencia se estrena el próximo jueves 21 de abril y sus 16 concursantes de momento ya han puesto rumbo a honduras y es que han sido cuatro de una tirada hoy confirmados ahora os lo digo de hecho esta noche se emite en mi tele plus el especial rumbo a honduras en el que se terminarán de confirmar los cuatro últimos concursantes que formarán parte de esta nueva edición de superviviente unos nombres que no obstante ya se conocen ya que este miércoles los futuros supervivientes fueron fotografiados en el aeropuerto e incluso ya he visto los vídeos estos cortitos de un minuto y pico que hace cada uno ya ya los he visto y ya he visto por ejemplo el de alejandro nieto no insisto insisto tania en medina alejandro nieto tiene o que bueno estos son los que estuvieron en la isla de las tentaciones alejandro nieto estuvo en ghb también os recuerdo modelo y tal y tania era su novia muy joven parecía más madura de lo normal para los 22 23 años que tenía y con las cosas claras pero que al final bueno se se lió un poquito con un chico y no sé no sé al final se acabó con él o no porque dejé de ver el reality lo de un poco a media ya lo sabéis y la cuestión es que creo que acabaron mal acabaron mal en la relación eso sí lo tengo claro y bueno pues se van a volver a ver las caras dentro de superviviente por lo visto alejandro era muy celoso con ella y tania creo que se enamoró un poquito de él no por las actitudes que vio y tal decir rodríguez si la recordáis también está incluida bueno nos cayó bastante bien creo en gran hermano anónimo vale creo que la de sevilla de huelva de huelva si no recuerdo mal y julen pereira que no sé quién es vale no tengo ni idea he visto las fotos no tengo ni idea quién es no sé si bueno en fin no sé si es modelo no sé si es de artista cantante ni idea son los cuatro concursantes que cerrarían el casting de superviviente 2022 un nombre que no obstante ya se conocían en algo pasé tv un medio de comunicación que da exclusivas en instagram hace ya días que señalaba estas cuatro personas también acertó otros nombres como juan muñoz el de cruz y raya ya recordáis no he hecho un vídeo sobre eso y que vamos a coincidir en un mismo en una misma película tanto él como yo hacemos un cameo totalmente gratuito y bueno ya os informaré sobre eso no bueno marta riesgo podría ser el fichaje sorpresa de superviviente 2022 pues bien el citado medio ha asegurado también que marta riesgo la reportera del programa dana rosa que se ha hecho conocida a raíz de su romance de antonio y flores podría incorporarse al casting como fichaje sorpresa de la edición una decisión que podría haber tomado la periodista después de su repentina ruptura con el ex guardia civil estoy harta y cansada y ahora sí que voy a ir a superviviente habría dicho la joven a su círculo más cercano siempre según el citado medio insisto estos dimes y diretes muchas veces sabéis que sí sabéis que no ya sabéis lo que pasó con aurelio manzano que al final lo ha tenido que desmentir pero es verdad que muchas veces estas cosas pasan a ver porque si me creo el posible fichaje o que pueda llegar este posible fichaje porque marta riesgo quizás haya cogido excusa lo que siempre he dicho no el tema de que ya soy personaje público no por la ruptura ni nada no esto no tiene nada que ver ya soy personaje público así que ya a los ocho pecho y para ante no yo creo que será y la segunda cosa que dije en su momento que al final si esto es así me dará la razón que fui el primero en decir que roco stenhouser dijo que estaban negociaciones tanto ella como antonio david y que alguno de ellos iría o los dos o que al menos las negociaciones estaban ahí y sí que es cierto que si al final va a esto pues bueno me dará razón de muchos que me estaban criticando por haberme tirado a la piscina con una información de una fuente que para mí que llevo años siguiendo reality y este hombre no entiende mucho de reality cuando se tira a la piscina es porque suele haber agua entonces en este caso me daría a mí la razón no dicho esto no está confirmada no está confirmada aún pero yo me inclinaría porque si enrique hay 16 concursantes que harían este año serían 17 si yo creo que ya hace tiempo que hemos visto que los realities en tele 5 como que les da igual un poco las normas que suelen haber de hecho fijarse si se saltan las normas que anabel pantoja ya ha participado y vuelve a ir de participante con lo cual que más que mejor razón que esa no y ya luego pues inventan cosas que si él ponemos en un barco encallado ahora a los concursantes durante un tiempo luego los ponemos en una isla separado en vez de un parafito en fin que van modelando un poquito a su antojo el para que tenga esto un poco más de mordiente no bueno dicho esto me gustaría que dejase vuestros comentarios que queréis que decidirá al final marta riesgo decidirá incluirse y ser la concursante número 17 o por el contrario rechazará esta oferta dejarme en comentarios por favor si pensáis que va a ir si no lo mismo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo